Hoy recordaremos el fútbol de antes a través de un puesto clave, el de defensa central. Empezaremos por Lezama, para viajar después a Mérida, Salamanca, Español, Rayo Vallecano... Una entrevista muy top, con un invitado muy top, que nos cuenta un montón de anécdotas que seguro que no conocéis. Estad atentos, porque lo que se viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto empieza ya! ¡Y lo vamos a ganar! ¡Sacan las latas de la nevera! Cuando mi equipo marca un gol, como rube la afición, con el fútbol a pena vuelan, ye ye! Bueno, pues ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y hoy no sé, me da mi por ahí, que hoy lo que tenemos es una gran entrevista por lo poquito que hemos podido hablar fuera de micro con el invitado. Sergio Corino, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte con nosotros, la verdad que ha costado un poquito, ¿eh? Por, bueno, temas de agenda y demás, pero por fin, por fin te tenemos enfrente, que ganas. Sí, sí, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Y, de hecho, la primera pregunta que, o una de las más repetidas que nos han dejado los seguidores para hacerte, nos la acabas de contestar a la hora de poner tu apellido. Y es que, bueno, yo soy coleccionista de cromos y tengo unos cuantos cromos en los que apareces con K. ¿Realmente es con C o con K? Es con C, es con C. No es en Euskera y, va a ver, siendo de aquí, de Bilbao, pues la gente al principio pensaba que todo lo que es una con K, con K y tal, pues se hace con K, pero no. El primer año, no sé si fue el segundo año del primer equipo, recuerdo que las camisetas me las hicieron con K y las hice devolver. Así que, sí, sí, cuando aquello que solo nos daban tres camisetas para todo el año, de repente vi las camisetas y digo, que esto no, nada, que da igual. Y digo, hombre, es como si yo te llamo David con B, vamos. Sí, 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 total, total. Pues sí, pues unos cuantos cromos tuyos tenemos con K. Así que, bueno, ya sabemos cuál es lo correcto, que la verdad que no lo he preguntado a mucha gente. Entiendo que es algo recurrente que te han hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues nada, Sergio, vamos a empezar la entrevista, que tenemos ganas, vamos primero a ver cómo está el equipo. Pablo, ¿todo preparado? Muy bien, sí, todo preparado y con ganas de entrevistar a Oncentral, que es mi posición favorita. Pues sí, por ello. David, ¿todo listo, no? Todo listo, el DeLorean con gasolina arrancado y listo para recordar partidos del pasado. Genial. Y Ángel, ¿ya has leído las preguntas de los invitados y demás de los seguidores para hacerle a Sergio, no? Sí. Correcto, todo preparado. Ya estamos dispuestos a empezar. Pues nada, te dejo leyendo el chat, ¿vale Ángel? Y el que va a empezar con la entrevista, en este caso va a ser Pablo, que te va a recordar algún nombre propio, yo creo que por ahí que tienes olvidado. Sí, Sergio, quería preguntarte, a los centrales o defensas que siempre caen en nuestras entrevistas, nos gusta preguntarles por aquel delantero o ese delantero que más te costó cubrir. Alguno que digas, joder, me lo está poniendo súper difícil. ¿Tienes alguno? Sí, por desgracia tengo unos cuantos. Por desgracia los tuve de sufrir y bueno, ya luego con el tiempo decir que fue un placer absoluto. Por los nombres, no por lo que me hicieron sufrir dentro del campo. No sé, tuve la suerte de coincidir con Ronaldo, con el brasileño, además en las dos épocas, la primera del Barça y la del Madrid. Bueno, era un jugador de otro planeta, vamos. Y bueno, pues en aquella época, pues Bebeto, internacional brasileño, campeón del mundo, la época Miljatovic, Raúl, Zucker, bueno, pues Sonny Anderson del Barça, bueno, pues había jugadores morientes. Entonces, bueno, para algunos, algunos no les han visto, perdón, y no son Cristiano Ronaldo ni Messi, pero cuando aquella eran jugadores top 1 mundial. Sí, hay una foto muy típica que tienes colgada en tu Instagram, que es una foto que tienes con Ronaldo. Ronaldo en la época en la que estaba delgado, o sea, el que era más complicado de cubrir. Hay un partido en Samamés, que ganasteis 2-1, y tenías la función de cubrir al mejor jugador del mundo, que era el Ronaldo Nazario, que conocimos. Le secaste, al final le hiciste un buen barcaje. ¿Tenías alguna, no sé, alguna estrategia personal con él antes de salir al campo, decir, joder, voy a intentar que no se dé la vuelta, o simplemente a ver qué pasaba? No sé si tenías alguna estrategia individual contra él. A ver, era un jugador en aquella época, la verdad que luego podemos hablar también de su época en el Madrid, porque eran dos jugadores completamente diferentes, con el mismo nombre y con el mismo número, pero físicamente diferentes, con unas características totalmente diferentes, y que abrumaban en sus dos equipos, porque con el Barça, pues bueno, era un jugador mucho más delgado, más elástico, más electrizante, más uno para uno, y nada, bueno, primordial es que la compensación era jugar con dos, marcando siempre. Uno marcaba y el otro libraba siempre muy cerca, porque casi siempre del primer marcaje se iba. Si tú le encimabas mucho, él te buscaba el espacio y ya estaba tu otro compañero haciéndote la cobertura, y si le dejabas mucho el espacio te recibía y te encaraba, y ahí habitualmente casi siempre, casi siempre, no te lo voy a decir, se iba del primer marcaje. Pero sí que es verdad que el trabajo a nivel defensivo, ese partido fue brutal. Yo tengo uno de los mejores recuerdos como futbolista ese día, en ese campo, cómo se vivió todo, porque además aquel Barça, no recuerdo bien, pero no había perdido ningún partido, prácticamente. Y aquí empezamos perdiendo 0-1 y luego acabamos 2-1, creo que metió Julen Guerrero y José Mari, ex también del Barça. Y bueno, fue muy bonito dentro del campo, dentro del vestuario y luego la celebración fuera. Me puedo imaginar, me puedo imaginar, encima, aquel Barça que ganó prácticamente todo menos la Liga. También te quería preguntar, has jugado de defensa más de 240 partidos en primera división, casi nada, y eso que te retiraste pronto, has tenido muchos compañeros en la defensa, sobre todo centrales. Me gustaría saber qué central ha sido con el que tú mejor te compenetrabas. Alguno que digas, joder, es que nos entendíamos con la mirada. Bueno, he tenido la suerte de jugar con, realmente con muy buenos jugadores ahí atrás. Pero, ojo, recuerdo en mi época del Salamanca con Marco Lanna, que era un jugador internacional por Italia, bueno, un jugador que él había jugado ya la final de la Champions, que pierde la Sampdoria contra el Barça, la primera Champions del Barça, pues un jugador que había estado en la Roma, que había estado con Trapattoni, había estado con el seleccionador italiano, había estado en el Mundial, y bueno, la verdad que jugar al lado venía de otro fútbol, mucho más táctico, me enseñó muchísimo, era un jugador, pues yo tendría 22 años o así, más o menos, y él ya era un veterano. Y bueno, me acuerdo de que él nos traía, nos llevaba a su casa, nos entraba vídeos de táctica con Arrigosaki, donde estaba él, claro, y bueno, era un máster. Y la verdad que era muy fácil jugar al lado de él. Así que, pues bueno, luego tuve la suerte de estar con Caranca, con Andrinúa, fue en el Español con Pochettino, con Rochen, en el Rayo con, bueno, con De Quintana, con Hernández, el padre de los dos Hernández, Loren en la Real, pues bueno, en el Salamanca con Monreal, con, bueno, tuve la suerte de que de verdad que coincidí con muy, muy buenos centrales, pero yo creo, yo siempre, siempre destaco a Marco Olana, porque ya te digo, venía de un fútbol muy táctico, que donde aquí prácticamente se empezaba a trabajar, pero de otra manera, y allí él lo veía como, bueno, nos veía trabajar aquí tácticamente y le parecía que no hacíamos nada, para él, claro, evidentemente todo lo que nos enseñaba en sus vídeos era todo el día la línea de cuatro, para adelante salía uno, se metía otro, como hacía la cobertura, donde, bueno, un espectáculo. Sí, los defensas italianos en los 80 y 90 nos acababan bastante en aquella época. Sí, además tenían otra cultura también, yo recuerdo de que era un jugador que nosotros estábamos muy finos, y él estaba, realmente estaba muy fuerte, prácticamente más de lo que incluso se ve ahora en los jugadores, él hacía mucho trabajo de pesas cuando nosotros no habíamos visto nunca las pesas, y él siempre decía que tampoco era un jugador muy rápido, pero él tenía que aprovechar sus virtudes, que era su fortaleza física, cuando te chocabas con él, bueno, como si chocaras contra una pared, vamos. Así que, bueno, otro tema de anécdota. Muy bien. También te quería preguntar, Sergio, has estado en muchos equipos de primera división, seguramente has compartido vestuario con grandes jugadores. Si tuvieras que decirme un jugador que digas técnicamente es lo mejor que he visto, alguien que hayas dicho, joder, es el que más me ha impresionado en toda mi carrera, algún compañero que hayas visto. Joder, es que he tenido, por suerte he tenido unos cuantos, pues no sé, yo recuerdo en el Athletic, que fue una ascensión fulgurante de Joseba Echeverría, que era una pasada, pues en este caso Yulen, Guerrero, también los veteranos, que fue expresidente Urrutia, Wismaur Zayt, no sé, es que ha habido muchos, yo, la Real, por ejemplo, un jugador que siempre recuerdo muy bien era Javi de Pedro, en la Real, era una pasada, técnicamente era un espectáculo y le pegaba la pelota donde le daba la gana, te la ponía 40, 50 metros en el hombro, en el pie, jugábamos a pegarla al larguero y él le daba una B, tú le dabas una de cada cuatro, él le daba tres de cada tres, bueno, sí, bueno, ha habido, he tenido suerte de jugar con el español con De Lucas, Sergio ahora el entrenador, bueno, pues he tenido suerte de tener, bueno, muy buenos jugadores. Estamos hablando de... Vaya, vaya selección que has hecho por ahí, Sergio, la verdad que muy buenos jugadores. Y te quería preguntar, porque al final tú has pasado por varios equipos, ya hemos hablado un poquito de ellos, ¿no? Aleti, Mérida, Salamanca, Español, Real Sociedad, Rayo Vallecano, si tuvieses que elegir una etapa en la que fuiste más feliz, ¿cuál elegirías de todas ellas? Te tienes que mojar, ¿eh? No, no, realmente sí que es verdad que he sido feliz en todas, pero, hombre, en el Athletic para mí, pues era mi casa, o es mi casa, y entré con 14 años, y aunque luego, pues bueno, me tuve que marchar por circunstancias, bueno, dos años cedido, volví otra vez, y luego, pues bueno, me traspasaron. Yo, por ejemplo, tengo muy, muy buenos recuerdos a nivel futbolístico en Salamanca, hice dos años muy buenos, jugué prácticamente todo, no sé, marqué cuatro goles por temporada, ese año, pues me quisieron bastantes equipos, y bueno, tengo muy, muy, muy buen recuerdo de esa época, de los otros también, evidentemente con el Athletic, pues era lo máximo, llegar a jugar en San Mamés era como... Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos en general con todos, también los mis dos primeros años en el Rayo fueron muy buenos también, así que es verdad que, bueno, yo con el tiempo llevaba con el problema de la cadera carreando, cada año se me notaba un pelín más dolor, y bueno, a los dos últimos años, sobre todo el último año fue horrible, pero bueno, es parte también del fútbol de élite. Pues sí, hablando de recuerdos, yo creo que David va a coger el del Oriente, va a llevar ahí a unos recuerdos que te van a gustar. Sí, empezando un poco por tus inicios, Sergio, ¿cómo recibieron en casa, vamos a decir, cuando tú estabas en la cantera, en el Zama y demás, en casa cómo se lo tomaron? ¿Cómo era tu relación? ¿Cómo recuerdas en casa cómo se tomaron la noticia tuya cuando empezaste en el Zama y demás? ¿Te animaban con ello? ¿Te decían que...? Sí, hombre, yo de pequeño, pues mi ilusión siempre, evidentemente, era ser futbolista, jugar en Atleti, vivir de ello y ser parte de lo que yo veía habitualmente en la tele. Y bueno, pues tuve la suerte de que se me daba bien y luego, pues bueno, mi padre entendió que tenía posibilidades de estar ahí y que mi obsesión era todo el día, balón, 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 pues dijo, había, yo entrenaba con mi equipo, yo vivo en un pueblo que sigo viviendo, en un pueblo que se llama Zaya y yo jugué aquí en las categorías inferiores, debuté en tercera división con 14 años y a partir de ahí, pues yo ya, los días que no entrenaba con mi equipo, entrenaba con mi padre. Vivíamos en una zona... ¿Era exigente como el entrenador, como el míster o...? Yo siempre he contado anécdotas que la gente no se lo cree, pero yo siempre he dicho, mi padre ha sido súper duro conmigo, pero siempre he dicho lo mismo, si estoy yo, gracias a él. O sea, él nunca me veía lo que hacía bien, sí lo veía, pero él no quería que nunca... Todo el mundo, jo, qué buen partido, tal, has hecho un gol, o qué bien, tal, un juego impresionante y mi padre decía, te han quitado dos por arriba, has ido a la anticipación y lo has dejado, has hecho un fallo no sé qué, tres pases mal interiores, tenías que haber jugado por fuera y yo, claro, con esas edades me volvía loco. Decía, ¿pero has visto el partido que he hecho? Y dice, sí, 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 pero eso ya te lo han dicho todos los ocho o diez que están aquí detrás. Ahora te toca... Y bueno, muchas anécdotas de ponerme alguna vez entre la espada y la pared. Pero bueno, no sé, un recuerdo que tengo mi primer año, yo jugaba de medio centro cuando entré en el Atleti y realmente no me daba para jugar de medio centro porque yo venía de unas categorías más pequeñas a nivel infantil y cadete y me pasaban por encima, vamos, yo controlaba el balón y cuando contaba el balón ya me la habían quitado. Y en un partido contra un equipo de tercera división fue un horror, o sea, fue un tsunami que me pasó por encima y de vuelta para casa mi padre evidentemente no me habló en todo el camino, teníamos 45 minutos de camino y cuando llegamos a casa me dijo que me pusiera un pantalón corto, zapatillas y yo, pero no vamos a comer, montan el coche. Nos fuimos a una meseta antes de empezar el monte, una pista y me dijo, te doy 15 minutos para subir, si no subes en 15 minutos te vas para casa, andando. Subió con el coche y tuve que hacerme una carrera de todo el partido anterior y tal y me dijo, has dado el 100% aquí, ¿por qué no has dado el 100% en el campo? Y bueno, pues eso son cosas que te hacen recapacitar, claro, evidentemente con esa edad pues bien no te lo tomas, además yo siempre he tenido bastante personalidad y demás, pero entendía que era una parte del aprendizaje, así que bueno, tengo unas cuantas de esas. Y en parte gracias a ese aprendizaje y bueno, pues a toda tu trayectoria de Lezama, vamos a coger el DeLorean y vamos a ir al 18 de octubre del 94, en concreto al estadio del Newcastle, cuando tiene lugar tu debut con el Atlético y me imagino que para un cachorro de Lezama pues tiene que ser el día soñado, ¿no? ¿Cómo viviste tú aquel partido, aquella convocatoria, las horas previas? ¿Qué nos puedes contar de aquel partido? Pues, bueno, yo siempre me preguntan eso, que a ver cómo me lo tomé cuando subí al primer equipo y no sé, yo me lo tomaba, no sé, a ver, no es de una manera natural, pero yo veía que iba dando pasos y que el año que tenía que estar en juvenil ya estaba en el sub-19, el año que tenía que estar en sub-19, ya pasé al Bilbao Athletic y ya el de nada, el de un año, ya entrenaba con el primer equipo relativamente asiduamente y pues bueno, como que se estaban dando los pasos. Pero bueno, los tomaba con naturalidad porque como, pues no sé, sí que es verdad que en aquella época en Lezama pues la gente que había era gente ex jugadores del Athletic, con mucho conocimiento, un trato excepcional con los chavales y bueno, eso nos hacía, llegar o tomártelo de una manera más tranquila y natural, igual con la presión tan exagerada que se le mete a los chavales desde ahora. Y bueno, pues el debut, pues bueno, cuando fue por una lesión de Edu Estíbariz, en el minuto, no sé, 20 o 20 y algo del segundo tiempo y nada, me tocó jugar de lateral derecho y nada, con el corazón a 300 y nada, hace poco, mira, estuve viendo con unos compañeros ese rato, me lo enseñaron y yo pensé que había sido menos y que había tocado menos balones. Tengo recuerdo de, siempre recuerdo de un balón que me vino y se lo quise dar templado para dárselo en el pecho a Ziganda y le metí una bomba que le marqué. Luego me dice, mira, esto es tu marca de tu primer pase y le había dejado el balón marcado, o sea, que se lo hace. Pero muy bonito. Hace poco, mira, hace poco me tatué en la pierna, que no tenía ningún recuerdo de fútbol, mi mujer siempre estaba, joder, no te haces nada de... Y me puse un dibujo de un balón con el Newcastle y la bota con la que jugué y tal, un poco así. Y bueno, bonito recuerdo, claro. Y quiero recordar otros dos momentos que tuvieron lugar en el año 96. A ver cómo les viviste. Una de ellos es la Olimpiada de Atlanta 96, que, bueno, pasasteis primera fase, caísteis en cuartos contra la Argentina, creo que de Simeone, el Viejo López y demás. ¿Cómo fue aquella Olimpiada? ¿Cómo la recuerdas? Pues, bueno, fue un poco raro, porque realmente nosotros la sede en la que estaba España era Orlando. Claro, nosotros la única vivencia que tuvimos con los demás deportistas olímpicos fue llegar al aeropuerto, ir todos juntos, porque obligaban a todos los deportistas a ir en diferentes aviones, pero toda la expedición junta. Y a partir de cuando llegamos allí, claro, había gente que iba a la Villa Olímpica, en este caso los atletas y demás, y nosotros tuvimos que coger. No pudimos hacer ni la vuelta que se hace al principio en los Juegos. Nos fuimos directamente porque al día siguiente de la vuelta era nuestro primer partido. Y, bueno, fue lo típico, por decirlo de alguna manera, pues cuando hemos jugado algún, que he tenido la suerte de jugar algún europeo, sub-18, con la sub-21, pues que viajas a una sede y lo haces todo allí. Así que, bueno, más o menos veíamos la Olimpiada porque llevábamos aquí los aros olímpicos, pero no mucho más de... No teníamos esa vida que... O tienen otros deportistas en la Villa Olímpica, por ejemplo. Y luego otro recuerdo chulo, yo creo, de ese año, del 96, fue la final de la Eurocopa sub-21, que jugáis contra Italia, además, en el Estadio Olímpico de Montjuic, y que es un partido que caes en los penaltis, pero que es, bueno, por lo que he estado mirando, además, lo que he visto, es adelante a Italia, se quedan con uno menos, empatáis con gol de Raúl, y es acoso y derribo de España, pero no conseguís al final... Creo que, de hecho, Italia acaba en partido con nueve en la prórroga. Sí, sí. Agónico. Sí. ¿Cómo fue aquel partido? ¿Cómo lo recuerdas? Porque fue, vamos, partido de estos que marcan, sí, sí. Sí, la verdad que fue... fue de esos partidos que... de esas oportunidades que solo tiene una vez uno en la vida, vamos, y más en esa categoría que a partir yo tenía 21 años y a partir de esa época, pues ya, evidentemente, ya pasas a optar a la absoluta. Y, bueno, pues nada, un equipo que juega Panucci, Totti... Bueno, tenían un equipazo. Cannavaro creo que estaba también. Es que tú miras... Tenía un equipo totalmente de estrellas. Y, nada, fue un partido muy duro porque Italia era un equipo muy duro de por sí. Ya habíamos jugado en la fase previa en Compostela contra ellos y, bueno, era una guerra. Era un equipo tácticamente muy fuerte, un equipo de mucha lucha. Equipo italiano de la época. O sea, literal, no como los últimos 15 o 20 años que, bueno, que tácticamente han progresado, técnicamente han progresado y jugado en otro fútbol, sino que era un equipo muy táctico, muy correoso, metía muchas patadas, muy duro. Y así sucedió el partido. O sea, nos fuimos... Se adelantaron en un... Jugada un poco rara. Nos costó mucho empatar. Creo que metió Raúl de falta. Y, nada, hubo otros dos expulsiones más. Y, nada, fue acoso y derribo durante prácticamente todo el segundo tiempo. Y nos llevaron a los penaltis y nos ganaron. Y, casualmente, fallaron los penaltis las dos estrellas, en teoría, de la selección española, como eran Raúl e Iván de la Peña. Aunque tenéis grandes jugadores, pero quizás eran las figuras así más reconocidas. ¿Cómo eran estos dos futbolistas? Ya de aquella, vamos, me imagino que apuntaban lo que llegaron a ser después. Sí, sí, bueno. Raúl... Yo tengo una admiración brutal por él, porque era un jugador con una mentalidad increíble, ganador absoluto. Luego tenía un físico que parecía que no era mucho, muy físico, pero no eras capaz de derribarle, forcejeaba mucho. No era muy rápido, pero siempre se adelantaba. No iba bien de cabeza, pero siempre... O sea, era un jugador de siempre en todo un siete y medio. No era diez en nada, pero era siete o siete y medio en todo. Y muy completo, con una mentalidad brutal. Iván, pues, Iván de la Peña, pues muchísima calidad. Todos le hemos visto esos pases que daba él, no sé, de 25 metros por ras del suelo, rompiendo líneas. Bueno, teníamos un muy buen equipo. Estaba Santi y Denis, que tenía capitán del Atlético Madrid, Aranzábal, Caranca, no sé, José Ignacio, que jugó Valencia un montón de años, Roberto Fresnedoso, Lardín, que luego fichó por el Atlético de Madrid. Y, bueno, teníamos un muy buen equipo. Fue una pena que no pudimos refrendarlo volviendo un poquito atrás a la Olimpiada. Nos tocó un huesito con la Argentina, pues que estaban Simeone, Chamot, Sensini, y luego ya, pues, todos los cracks que fueron a nivel ya mundial. Bueno, no sé, Piojo López, Hernán Crespo, Gallardo, que, bueno, ahora es entrenador en Argentina, bueno, Burrito Ortega. llegaron a la final y perdieron, creo, si recuerdo mal, contra Nigeria. Sí. De Canú y Daribo West y un equipazo. Así que, bueno, nos pintaron la cara y va a casa. Pero, bueno, oye, y visteis el do de pecho y lo difícil que es ver ahora, por ejemplo, a un de la peña, un jugador de esos diferentes, ahora que están todos los jugadores más encorsetados y demás, lo que darías tú, imagino, también por ver un jugador ahora de ese estilo, ¿verdad?, en el fútbol actual. Bueno, ya no hay uno de ese perfil porque Iván era un jugador muy pasador, también era muy debilador y sobre todo en carrera porque era un jugador que no era muy rápido pero cuando, como técnicamente era tan bueno y estaba tan bien dotado, en cuanto salía daba dos pasos, amagaba, se iba fácil y luego es que era capaz de inventarse unos pases que en esa época, pues bueno, recuerdo uno, Laudrup, por ejemplo, que también era otro jugador brutal, número uno mundial en su puesto y ahora el problema es que no se arriesga, o sea, quiero decir, tenemos a jugadores como Pedri, este perfil de jugadores que son con una técnica brutal y unas cualidades brutales, pero ahora lo que se pide de ellos es que no fallen un pase, claro, se dedican mucho que también es muy difícil, que es jugar muy fácil, jugar a primeras, abrir, si no puedes para el otro lado, pero sí que es verdad, pues bueno, pues que antes igual se arriesgaba un pelín más y que es verdad que había menos posesiones tan largas, pero era un poquito igual, muchas veces más directo y y se intentaba buscar el espacio, quiero decir, si tuvías a un compañero que buscaba un espacio y te hacía un desmarque por dentro, por arriba, por donde fuera, intentabas, ahora tiene que ser muy claro para que veamos pases de ese perfil, ahora se quiere entrar siempre con balón, haciendo paredes, ya no es ni entradas por banda, porque llegan a banda y vuelven a la otra y de la otra, otra vez a la otra, bueno, esto ha cambiado, me da un poco miedo el hecho de perder la pelota porque también cuesta recuperarla y recuperarla pues es feo porque hay que correr. Sí, está claro. Está claro y una pregunta antes de pasar con lo que nos han dejado los seguidores que nos han dejado bastantes cosas y curiosas, ¿vale? Hemos hablado siempre o en toda la entrevista por nuestro sueño fue jugar a la Leti, el cachorro de Lezama y demás, pero claro, también jugaste en la Real Sociedad que bueno, es la rivalidad que hay, entonces quería preguntarte por cómo viviste tú el traspaso a la Real y luego por los derbis vascos, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista uno de los partidos donde más rivalidad hay pero también más respeto fuera de la grada, fuera del campo, perdón. Entonces, ¿cómo viviste tú ese paso a la Real y cómo se viven los derbis desde cada año? Bueno, el paso, sí que es verdad que cuando yo estando en el Atleti alguna vez me habían, me habían tocado para ver si, pues bueno, por lo típico que te queda un año de contrato, no es como ahora que ahora todos los jugadores que quieren quedar libres, nuestra época era diferente, aunque quedaras libre no habría primas de fichaje ni nada de eso, pues bueno, se intentaba buscar posibilidades y nada, cuando me traspasaron el español, el español tuvo un problema económico y bueno, después de un entrenamiento me llamó el presidente y me dijo que habían aceptado una oferta de la Real y que bueno, pues que en ese momento el español necesitaba la pasta y bueno, pues bueno, sin más, al final eres un profesional, quiero decir, si, no es que no me quisieran el español porque es que me acababa de fichar, sino simplemente tenían una necesidad en la cual que podían cubrir con mi salida y nada, pues me fui a la Real y nada, muy bien, tenía excompañeros que ya conocía de la selección como eran de Pedro y de Ake, Zaranzábal, pues Óscar de Paula, López Recarte, bueno, ya conocía a varios y nada, muy bien, me abrieron muy bien las puertas y nada, estuve un añito y medio y nada, con respecto a los derbys, pues bueno, son muy bonitos y existe relativamente mucho respeto, cada uno evidentemente quiere que gane el suyo, su equipo, pero bueno, lo bonito de los derbys aquí siempre son, aquí vemos una pareja de novios cada uno de su equipo, uno de Real, otro de Atleti, un grupo de amigos de 7, 8, 2 del Atleti y 5 de la Real y bueno, lo bonito de estos derbys, ya llegamos unos años que ha habido un poquito más de piques, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que siempre hay un bastante buen rollo, en la calle se junta la gente, unos gritan a Atleti y otros Real, iban juntos al campo y bueno, pues es un derbys también diferente. Si te respondo yo, Corino, decías que la salida del Español fue por un problema económico, yo tenía entendido que el Español te fichó como recambio de Pochettino, no sé si es... Sí, yo me llamaron antes, pues no sé, unos meses antes de que acabara la liga con el Salamanca y bueno, me dijeron que me querían fichar, que estaban hablando con el Atleti, que había posibilidades y que, pues bueno, que había posibilidades porque también el Atleti ese año había fichado a Rafael Porta, a Pachi Ferreira, Roberto Ríos y bueno, tiene un equipo también muy potente y me hicieron una oferta porque en este caso Pochettino se iba al Real Madrid que al final no se dio y bueno, también el impulso fue ese, pues que Mauri volvió teniendo contrato porque claro al final Madrid tenía que pagar un traspaso por él que no se pudo efectuar y en ese momento pues entre que bajó él, volvió él, el club andaba económicamente justo, recibió una oferta por mí, pues bueno, pues se dio todo un poco, se dio un poco todo así. me dio un poco pena porque sí que es verdad que en español teníamos muy buen equipo, bueno es más, al año siguiente se ganó la Copa del Rey, había jugadores que estaban en pleno llegada a primera división como era Tamudo, Sergio, De Lucas, David García que luego fue el lateral izquierdo un porrón de años, pues bueno, había muy buen equipo con veteranos muy potentes, Alca, Cristóbal, Parralo, Nando, también jugó en el Barça, o sea, había jugadores muy potentes y había muy buen ambiente, es un club muy, yo la verdad que me dio mucha pena porque el ambiente en el club, el club era muy, había muy buen ambiente, eran muy majos, se notaba el hecho de estar como por debajo del paraguas del Barça y eso te hace como más unirte un poco, ¿no? Como pasa, no sé, nos pasaba en Vallecas que éramos el equipo del barrio, pues allí pues todo el mundo es del Barça y ser del español era como más piña y bueno, me dio pena, pero bueno, esto es parte del decorado como digo yo. Pues sí, pues sí, jolín, hay una historia que tiene Pochitén con el Madrid ni de jugador ni de entrenador, no hay manera, pero bueno, vamos Ángel a ver las preguntas que nos han dejado los seguidores por aquí que hemos visto alguna curiosa, ¿verdad? Eso es, Guti, pues tenemos varias, bueno, hay algunas que sobre todo los seguidores querían saber por ese paso del Athletic al haber jugado en la cantera del Athletic y luego en la Real Sociedad, pero bueno, ya nos has contado cómo se dio y que hay muy buen ambiente entre ambas aficiones y luego también nos preguntan mucho por las camisetas, pero ya vamos a hablar de ello más adelante, entonces yo te quiero preguntar lo primero por su nombre, Corino, porque me dice Miguel Reina que Corino con C o Corino con K, porque a veces es con C y otros con K. Bueno, ya lo he dicho antes, Corino es con, mi apellido es con C, pero como, pues bueno, como soy vasco, pues la gente se pensará, yo no sé, los que en aquella época los que hacían los cromos y el Don Balón, pues, pues dice, este es vasco, pues con K y no sé, no miraron nunca mi DNI, así que no había tampoco Wikipedia, no había nada, pues Corino de Bilbao con K. Vale, de acuerdo. Chema, sola, no, Campo y Riquetio nos preguntan por cuál es tu mejor recuerdo, tanto en el Salamanca como en el Mérida. ¿Mi mejor recuerdo? Sí, en Salamanca, tengo, en Salamanca tengo un muy buen recuerdo, mira, tengo un muy buen recuerdo cuando años después hicieron un, como un once ideal de un poco de la historia del club y me nombraron a mí, yo flipaba, vamos, tengo muy buen recuerdo. Bueno, es que... Aquí siempre que voy a Salamanca la gente me trata fenomenal, antes cuando tenía Twitter siempre recibía muchísimo cariño de la gente de allí y la verdad que siempre que voy y cuelgo algo aquí, yo no sé, estoy en la Plaza Mayor, me escribo un montón de gente y la verdad que tengo, siempre guardo un cariño enorme de la gente de Salamanca y de Mérida, pues fue mi primera salida y Mérida no era como ahora, es que Mérida cuando aquí era como un pueblo y la verdad que es que tengo un muy buen recuerdo porque, pues bueno, llegué a Mérida con 19 años, mi primera salida de casa que no sabía hacerme ni un plato de arroz ni un huevo frito y realmente el ambiente que había en el club era una pasada porque los días de descanso quedábamos todos los compañeros con los, yo no tenía ni novia ni nada, bueno, tenía mi novia aquí que ahora es mi mujer que se tuvo que quedar aquí porque era más joven y quedábamos con con todas las familias, nos íbamos al campo, hacíamos una, pasábamos el día allí una barbacoa, yo alucinaba, vamos, porque claro, yo venía del Athletic, un club súper profesionalizado en todos los sentidos y el día de descanso cuando uno se iba a su casa y hacía lo que quería y allí era como muy piña de club pequeño, nos invitaba el presidente a comer a su choco, bueno, choco así, a su restaurante y tal, bueno, muy, 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 muy bien, o sea, Mérida, pues eso, en aquella época pues era un pueblo, realmente, y muchas cosas en él, claro, yo cuando llegué, en plan de anécdota, yo, claro, no teníamos ciudad deportiva y el primer día que llegué, la gente, oye, que íbamos a entrenar vestidos de futbolistas a un campo, no sé, a ocho kilómetros, yo alucinaba, vamos, o sea, era surrealista, y bueno, sí, sí, me acuerdo un partido también, jugamos contra el Barça, el partido aquel que se jugaba los lunes, que era el único que se televisaba junto con el del sábado, pues como estaba, fue el año que más ha llovido en Mérida, en la historia, por aquella época, o sea, yo vine y dije, de lujo, yo vengo del norte y aquí todo el día lloviendo y estoy en mi salsa, un campo embarrado y me los llevo a todos por delante, y estaba el campo tan mal, tan mal y tan roto que pintaron el campo, para que pintaron el campo con pintura verde para que se viera que era, para que en la tele se viera bien, y claro, con toda la camiseta y te tirabas al suelo y bueno, fue, de traca, pero bueno, muy bonito, a ver, cosas de esas que te quedas y dices, que yo disfruté muchísimo, también hice muy buen año con Sergio Kresic, jugué casi todos los partidos, metí también, fue mi primer año así, completo, relativamente, por decirlo de alguna manera, también hice cuatro goles y muy bien, ese año también me fue el paso para ir a la Olimpiada. Luego, Corino, nos pregunta Chema Sola que por qué te retiraste tan temprano, yo creo que fue con 30 años, nada más. Pues sí, yo ya, yo cuando, fíjate, mi primer año en el primer equipo del Atleti, con 18, yo tenía una molestia en la zona de la cadera y yo pensaba que era muscular, pues bueno, pues de que te dabas a golpear el balón, a hacer faltas y alguna vez pues que tienes alguna molestia recto anterior y tal y me hicieron una placa y me detectaron ya que tenía un pequeño desgaste en la cadera, pero bueno, no iba a más, o sea, tomando unos pequeños antiinflamatorios y una medicación así muy liviana, pues aguanté, bueno, con los años eso se convierte en más dolor, me volví, por decirlo de alguna manera, más rígido en el sentido de que, claro, mi cadera no tenía la elasticidad de antes y bueno, pues tuve que adecuarme, no tuve problemas hasta ya prácticamente el último año que, bueno, para mí fue una, lo de retirarme fue una liberación, o sea, tuve ya años después cuando me decían ¿cuál es tu mejor recuerdo? Pues prácticamente cuando dejé de jugar, comentaba, ahora ya no, ¿no? pero lo comentaba porque es que yo sufría, o sea, me tenía que pinchar tres o cuatro veces a la semana, voltar en inyectados, me infiltraban para poder jugar, para poder entrenar, me pasaba todas las tardes en cama con la pierna arriba, con aparatos de relajación en la pierna para poder ir a entrenar al día siguiente y ya me acuerdo los últimos, creo que fueron tres o cuatro partidos que estaba Chechu Rojo que me había entrenado, fue un año muy bueno que hicimos con él en el Salamanca, yo le dije, mister, ¿quieres contar conmigo? y dice, evidentemente, dice, pues lo siento pero es que no puedo ni moverme, o sea, y me pasé los últimos tres o cuatro partidos en el banquillo porque es que ya no podía, o sea, me arrastraba, así que bueno, bueno, también es parte de esto como ahora ves a muchos compañeros que si no es el tobillo es la rodilla sino la espalda y si no también muchos de cadera, pero bueno. Bueno, pues, nada, Sergio. Sí, bueno, y la última pregunta que tenía es que la hace Víctor y Charly del barrio y es que ¿a qué te dedicas actualmente, Sergio? Pues nada, ahora trabajo en publicidad, en marketing, en Onda Vasca, un medio aquí del País Vasco muy potente, el Grupo Noticias y nada, he estado vinculado estos últimos ocho, nueve, nueve años, diez años en publicidad, en medios y nada, aparte, pues, aparte, en nuestro medio pues también colaboro en las retransmisiones de los partidos, colaboro en las tertulias que hacemos habitualmente y nada, muy contento, reciclarse. Sí, total, hay que reciclarse y siempre ligado al fútbol, el deporte, que es lo que parece que te gusta. También nos han dejado Corino, una, que se hace en la resistencia, que es la que hace Broncano los invitados, pero nos gusta mucho el fútbol, ¿vale? Entonces vamos a pasar a los juegos, el primero que lo voy a contar, Pablo. Sí, Sergio, este juego es el juego de los nombres propios, yo te voy a decir una serie de nombres y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una palabra, ¿vale? Sí. Vale, empezamos con el primero. Xavi Alonso. Joder, es que un súper dotado. Vale. Bogdan Estelea. Igual con una palabra solo, pero es un animal, un animal. Luego, si quieres, si me preguntas de alguno te digo por qué, porque alguno dirá, ¿un animal? Vale, vale, perfecto, lo dejamos para luego. Sigo. Luis Fernández, el machote. Un loco, en plan bien, quiero decir. Sí. El siguiente, John Benjamin Tosa. Pasa palabra. Vale. Javi Clemente. Bueno, un maestro. Víctor Onopko. Un compañero. un compañero, pero sin más. O sea, muy buena relación con él, pero bueno, compañero. Compañero. Sí. Y la última y la más complicada. Sergio Corino. Ya me la imaginaba, me la imaginaba. Pues no sé. Un trabajador del fútbol, siempre digo lo mismo. Yo he dado siempre, yo, mi padre me ha enseñado que sin el esfuerzo no se consigue nada y desde el minuto uno que sales a entrenar hay que dar el 100%. O sea, que yo me diría que he dado el 100%. Perfecto. Vamos a hacer un repasillo de las respuestas. Volvemos al rumano Bogdan Stelia, que era como se pronunciaba en verdad. ¿Por qué animal? Joder, pues que es que era, yo físicamente no he visto un futbolista de mi época o con los que haya jugado yo así. O sea, unas cualidades físicas que es que era increíble. O sea, elástico era rápido. Me acuerdo que hacíamos carreras de ida y vuelta campo entero, o sea, 100 metros, o sea, 90 metros ida y vuelta y más o menos íbamos relativamente unos 5 metros adelante, atrás en el primera vuelta y la vuelta a hacer otro largo él nos pasaba por encima. O sea, era increíble. Él llegaba al vestuario y lo primero que hacía con la pierna tocaba el techo, saltaba y tocaba el techo o el larguero. O sea, tenía unas cualidades increíbles. Le volaba, le encantaba tirarse. Bueno, era increíble. Era un animal, o sea, un felino. Sí, sí, ya daba miedo verle de primera. Hemos dicho Xavi Alonso, coincidiste con ese Xavi Alonso jovencito. Sí. ¿Cómo eran los entrenamientos Xavi Alonso? ¿Ya veías tú qué podía destacar para el día de mañana? Pues, hombre, es que tampoco, ojo, con todo lo que hizo, con todo lo que llegó y tal, ojo, tenía una, tenía buenísima pinta. Un jugador que fue justo, estuvo con nosotros en la Real, antes de marcharse al Ibarcedido, que era un jugador que se veía que tenía una, técnicamente era espectacular, le pegaba la bola increíble, muy fino, técnicamente era bueno, se colocaba bien, pasaba fenomenal, pero, pues, era muy joven y venía, pues, de segunda B, de la Real, y el hecho de irse al Ibar y de curtirse y de ir allí a Ipurua, en aquel fútbol de Ipurua, donde el balón, allí se aplaudía, salir ganador de un duelo, de ir al suelo, tirarte al suelo y la grada se levantaba, pues, pues, a él adecuó a su fútbol eso que le faltaba, que era juego aéreo, meter, ir con el codo por delante, un balón dividido y te levantaba, o sea, eso ya lo adquirió de esa etapa y creció en lo que ya tenía, que era, el juego lo tenía en la cabeza, los cambios de orientación, balón por dentro, guau, a mí yo siempre hablan, yo siempre digo lo mismo, a ver, Xavi Hernández y Busquets, pero a mí, este jugador, yo, por ejemplo, Xavi Hernández, que era un súper dotado, yo no creo que hubiera, que hubiera jugado donde ha jugado Xavi Alonso, es decir, ir al Bayern de Múnich y hacerlo como lo hizo, ir al Eibar y hacerlo como lo hizo, volver a la Real y hacerlo como lo hizo, ir al Madrid y hacer lo que hizo, o sea, quiero decir, era un jugador que era capaz de jugar en diferentes sitios, llevar el tempo, si hacía falta meterse atrás y ser una roca, lo hacía y si tenía que jugar, jugaba, o sea, para mí tenía todas las cualidades, yo siempre digo, para mí el mejor medio centro que he visto ha sido Fernando Redondo y Xavi Alonso y luego, bueno, Xavi Hernández, Busquets, pero yo, a mí me parecen más completos porque tenía, para mí tenía todos los registros, juego aéreo, fortaleza física, balón dividido, o sea, tenía gol, tiraba penaltis, tiraba faltas, o sea, para mí es un jugador muy completo. Y luego vamos a hablar de tres personajes ilustres, tres entrenadores que a cada cual no sé cuál es más personaje, Tosak, pasa palabra, ¿por algún motivo en especial? Sí, yo, bueno, fundamentalmente porque yo siempre he considerado que cuando estuve con él me pareció un entrenador que era fundamental, una de sus cualidades así es que era muy listo a la hora de gestionar todo en el vestuario, lo que tenía que decir, de qué manera, además era un entrenador que imponía bastante, no imponía bastante con actos de gritar y él tenía ya de por sí, era un tío muy grande y imponía mucho y se ganaba el respeto con sus conocimientos y que era un tío muy listo, pero conmigo yo creo que no no fue, no se portó bien, pero fundamentalmente porque en esto del fútbol no pasa nada, si yo he estado en seis equipos y no me hubiera no me hubiera importado estar en otros seis y conocer más cosas, yo creo que yo fui titular casi todos los partidos con él y de un día para otro no me dejaba entrenar con el equipo sin saber por qué, es más, me decía Sergio, ¿qué día es hoy? y decía yo miércoles y me decía no vuelvas hasta el lunes, me decía, joder, disculpa sin saber por qué, nunca lo he sabido, es más, el último día de entrenamiento tuve una reunión personal con cada jugador o no sé, para contarle lo que le haría el año, qué pasaría el año que viene, si contaba con él o no, no sé, yo me senté delante de él, me dijo hola, le dije hola y estuvimos dos minutos, él no me dijo nada, yo esperé porque evidentemente si tú me llamas para ir ahí a hablar pues será porque quieres contarme algo, le pregunté oye, disculpe, ¿quiere contarme algo? No, me marché y al de nada, al de dos semanas se me traspasaron al rayo, por eso digo que paso para, bueno, esto es parte del fútbol también, ¿no? del aprendizaje, pero bueno, que no pasa nada, si no cuentas contigo, disculpa, no cuento contigo, voy a traer a otro o lo que fuera o hoy una indisciplina que no hubo, o sea, fue de un partido a llegar y al día de dos días de entrenamiento dejar de contar conmigo para entrenar con mis compañeros, o sea, yo entrenaba aparte, pero bueno, sin más, son cosas que pasan. Luego también, Javi Clemente era una persona que no dejaba indiferente a nadie, ¿cómo era Javi Clemente en el trato personal, como entrenador también? Pues como lo acabas de definir tú, no dejaba indiferente a nadie, pues bueno, era un motivador espectacular, el trato con los jugadores, yo ahora, a ver, salvando las distancias porque esto ha cambiado muchísimo y tal, pero veo, por ejemplo, ahora similitudes con Luis Enrique, cómo blinda el vestuario, cómo hace entender que igual, no quiero decir, no voy a poner palabras en la boca de Luis Enrique porque lo conozco y además es un tío espectacular, como que el malo está afuera y nos tenemos que blindar de alguna manera para hacernos fuertes, Javi era así, y luego Javi era muy listo, o sea, muy listo a la hora de dar los mensajes, cuándo, por qué, a quién, cómo gestionaba el vestuario, sobre todo eso, y luego, bueno, tenía su forma de entender el fútbol y, pero era, bueno, con Javi hay un millón de anécdotas, vamos. Y luego tenemos el tercer espada, el machote Luis Fernández, otra persona, también, personaje ilustre, ¿cómo era Luis Fernández? ¿Tienes alguna anecdotilla de este tarifeño nacionalizado francés? Sí, sí, hay varias, tenía una persona, claro, una personalidad arrolladora, o sea, tenía eso de francés, pero luego tenía su gracia gaditana por la familia y claro, para ahí fue, primero vino con ideas totalmente diferentes a lo que habíamos visto en Lezama, incluso hubo una época bastante extensa en la que en Samamés jugábamos con tres atrás, que nunca habíamos jugado, además tres, no cerrados, a mí me decía, tú Sergio para la derecha, pero a la derecha casi pegado a la línea, claro, es más, fue una época en la que se hizo que acortaran el campo, igual no lo sabíais o no lo recordáis, hubo una época que Samamés era uno de los campos más anchos de primera, junto con el Bernabéu y el Camp Nou y lo que hizo es estrecharlo un poquito para intentar de alguna manera arreglar esos contratiempos que se producían cuando había una pérdida de pelota, claro, si jugábamos con tres, si jugábamos los dos de fuera muy abiertos, pues claro, por dentro había mucho espacio para recorrer y quitó igual dos metros y al principio en los entrenamientos que nunca se entrenaba, yo nunca había entrenado en Samamés y tuvimos que hacer algunos entrenamientos porque no nos no nos adecuábamos a esa circunstancia, claro, yo me salía del campo, yo ya conocía el campo y yo me abría y me salía del campo, o sea, literal, estaba esperando casi en la línea y en vez de en la línea, claro, yo ya estaba fuera del campo y tuvimos que y bueno, también, bueno, tenía una personalidad, bueno, a usted le daba igual matarse con en el partido ese famoso del 2-1 que estaba Mourinho de segundo con Bobby Robson, bueno, en Samamés antiguo estaba la entrada del equipo rival en el centro la entrada de los árbitros y en la derecha era la del Athletic y estaba totalmente vallada, en aquella época había vallas por todos los lados, tanto en el campo como las entradas en los vestuarios, ahora pues ya entran como amigablemente, pero en nuestra época en las entradas a los vestuarios había más que palabras, así que al final de la subida intentó subir, se saltó la valla para engancharse con, no sé si fue con Mourinho o algo y con Guardiola tuvo, pero sí, sí, era un sangre caliente y en los entrenamientos había un jugador que, un entrenador, pero bueno, que había sido un jugador con mucha calidad, había sido internacional francés y se metía con nosotros en los rondos, jugaba con nosotros y nos vacilaba bastante y bueno, un sustillo ya le dimos, porque te vacilaba un poco, te tiraba un par de caños y claro, si te daban un poco baño en el medio y estabas ahí un minuto dando vueltas como un tonto, pues no te hacía ni gracia, claro, y yo, una vez le levanté un poco, y se quedó conmigo, digo, a ver qué liado, a ver si no me va a convocar el domingo, ese un poco y esa cara que has puesto es una que, pero bueno, que, joder, pues fíjate, uno de nuestros sueños es entrenar a Javier Clemente, tenemos muchas ganas de poder charlar con él a ver si algún día conseguimos. Entrevistar, entrevistarle, sí, sí. Entrevistar o charlar con él, sí, bueno, lo que surja. David, preguntas cortas, sí, ¿no? Sí, vamos a hacer unas preguntas cortas, Sergio, para conocer un poco mejor a Sergio Corino. Vamos a por ello. El equipo contra el que más te motivase a jugar. Contra el Madrid. Contra el Madrid, y sin embargo, mira, al Barcelona es al que le ganaste cantidad de veces, porque aparte del partido ese que recordábamos antes del Atlético y que fue muy recordado, con el Salamanca ganaste en la ida y la vuelta en el Camp Nou, con el Rayo creo que también le ganaste, pero el Madrid te motivaba. Contra el Barça tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Sí, sí, se te daba muy bien. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí nosotros, aquí en Bilbao, el partido más clásico para nosotros, cuando nosotros llegábamos en pretemporada y te daban la libretita aquella y mirabas el calendario, no es como ahora que ahora coges el móvil y lo ves todo, pues el primer partido que nosotros siempre mirábamos era el del Madrid, luego el de la Real y el del Barça y eso, pero el Madrid era aquí como muy emblemático el partido y siempre se ha vivido con mucha intensidad jugar contra el Madrid. En aquella época había mucha guerra, la gente se subía a las vallas, se tiraban, llevaban un bocadillo para comérselo y otro para tirarlo, vamos. Era como, y en esa época era así, así que sí, contra el Madrid, aunque el Barça se me dio yo creo que bastante mejor, el Madrid era como... El que más motivaba el Madrid. Una camiseta de un rival que guardes con especial cariño. Tengo varias, pero la de Ronaldo, tengo la de Ronaldo del Madrid y esa la guardo como oro en paño, aunque tengo una que tengo una anécdota, a mí, yo de pequeño, y luego cambiaron mucho las cosas, pero bueno, todos queríamos meter goles y tal, y yo jugaba de extremo porque tenía, le pegaba bien a la pelota y tal, pues el entrenador me dijo, este le pegaba bien a la pelota y con nuestra época era, se estilaba mucho lo de meter centros al área y jugar por fuera, llegar al extremo y que centrara porque jugaban con dos delanteros a rematar, pues bueno, y yo de pequeño yo veía en la tele la selección y claro, en aquella época, te hablo cuando yo tenía de diez años en adelante, si recordáis que igual soy más jóvenes que yo, pero pues allí solo se veía un partido los sábados y muchas veces y casi siempre juega al Madrid por historia y los partidos de Copa Europa y todo eso y yo me fijaba en Michel, a mí Michel me encantaba como le pegaba la pelota a un tío súper elegante y tal y tuve la suerte de jugar su último partido su último partido que juega con Real Madrid lo juega contra el Mérida en el Bernabéu y por vicisitudes de la vida me expulsan ese partido le metí un par de palos a Mavisca que lo puse en la grada me expulsan y dije fue el último partido de él y del Outlook que también era a mí me encantaba y dije hostia, voy a esperarle en la escalera del Bernabéu para pedir la camiseta y claro el tío subía después de haberse dado la ovación de rigor subía destrozado el pobre llorando y tal y digo Michel tal joder me encantaría ver si me pudieras cambiar la camiseta y me dijo claro en aquella época no es como ahora que tienen 36 camisetas para cambiar en aquella época nos daban 4 o 5 incluso a los jugadores del Madrid y me dijo joder pues ya lo siento porque me la quiero quedar como mi última camiseta que me he puesto contra el Madrid evidentemente lo entendí y luego cuando me saqué el carnet el tercer nivel en las rozas él nos daba técnica y táctica y yo le hice el comentario que estaba con Martín Vázquez y con Rafa Alcorta que Rafa es íntimo amigo de él le dije joder mira lo que me pasó en plan anécdota joder el día que jugamos contra Madrid que era mi ídolo le pedí la camiseta y tal y cual bueno fue como anécdota al día siguiente que nos daba técnica de táctica pasó por delante de mi mesa y me dejó una bolsa de plástico digo ¿qué será esto? abro y era la camiseta del Madrid con el 8 y me puso para Sergio Corino más vale tarde que nunca de tu amigo Michel y luego una del equipo mexicano que era no me acuerdo Pumas Celaya Celaya y otra del Celaya y esa la guardo también con mucho recuerdo con mucho cariño digo otra pregunta vamos allá el regalo más raro que te haya hecho un presidente ah sí 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 tengo clarísimo Ruiz Mateos nos regaló un escapulario de la Virgen del Perpetuo Socorro de acuerdo como si fuera hoy vamos pero pero y eso cómo puede ser es que yo tengo yo yo he estado con los presidentes de algunos de traca vamos llevaba un año casi un año sin pagarnos el rayo y ahora nos pusimos así un poco nos plantamos o lo intentamos por lo menos y fuimos a su casa y nos atendió muy amablemente y nos era muy creyente y tal y yo creo que más que creyente que también lo era yo creo que nos quería hacer la 3-14 nos dice a ver si me quito a estos y tal y empezó a hablar de pues que bueno pues que Bolo no metía goles porque la Virgen del Perpetuo Socorro pues no estaba no es con él y tal y cual pues que había que seguir rezando y nos iba dando así venga muchas gracias por venir mucho ánimo y nos iba dando un escapulario a cada uno lo habrías así era la Virgen del Perpetuo Socorro venga uno otro otro o sea nos encontramos en el jardín cerró la puerta bueno hasta luego hasta luego y así yo creo que eso es lo más raro que me ha regalado un presidente oye ¿qué pasó en el episodio aquel del robo en el vestuario del rayo? pues nada nosotros entrenábamos ese día en Vallecas que creo que era un viernes y el vestuario está comunicado el vestuario de Vallecas está comunicado con la sala de prensa un pasillo que va de la sala de prensa a las oficinas del club y pues bueno alguien tenía que ir al club jugadores y tal y bueno había una puerta con una mirilla claro había gente del club para que no pasara cualquiera porque el campo en Vallecas estaba relativamente abierto para cualquiera y claro abrían la puerta a puerta y había uno con una pipa diciendo venga para adentro pasaba otro y para adentro entra un 4 o 5 y los tuvieron allí retenidos a ver si intentaron robar querían robar en el club a ver si había dinero y en una y en una de esas bajó y Manolo Echeverría y subió corriendo y empezó a gritar nos están robando nos están robando con la manilla fíjate lo que te digo imagínate que portazo dio se abrió abrió la puerta le encañonó y le dijo para adentro y él del susto en vez de ir para adentro cerró la puerta y se subió con la manilla en la mano que nos están robando que me están robando que me estás contando que hay un tío con una pistola abajo no puede ser y justo bajamos así un poco y se abrió la puerta y había uno con una pistola y luego saltaron por el salieron por otra puerta saltaron una valla que había así bastante alta pues se les cayó una caja con no sé había cheques y tal y bueno susto típico espectacular o sea daba igual es un club yo creo que que tiene al final yo creo que parece como una familia porque están en Madrid me imagino que es complicado el vivir un poquito ahí con el Madrid con el Atlético Madrid y sin embargo el Rayo tiene algo que a todo el mundo que ha pasado por el Rayo yo creo que como que le engancha que siempre guardamos un recuerdo del club yo ya te digo yo estuve cuatro años yo luego tuve me quedé otros dos años más estuve seis viviendo en Madrid y es que Vallecas es eso es que te engancha es que vas a Vallecas y me acuerdo o no me acuerdo como se llamaba un bosnio que jugó en el Madrid Valic Valic que venía del Madrid cedido del Madrid con un Ferrari y lo aparcaba ahí en Vallecas en la entrada al campo y nadie se lo o sea al principio te dejo es que pasas pasas por Vallecas estos Vallecas te ponen una película de un barrio pues humilde pero que la gente te trataba fenomenal la afición yo te guardo un muy buen recuerdo de la gente y bueno la familia de Arruy Mateos pues bueno era lo que había pero bueno muy bien vamos con la siguiente ¿cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? varias muchas muchas pero no sé me quedo más que por la bronca en sí por cómo era la pasión que he vivido de todo o sea pero me acuerdo con con Jorge de Alessandro la entrada la entrada cuando él llegó y estábamos la verdad que fue una época muy convulsa porque estábamos fatal en la clasificación luego no nos pagaban la verdad que se enquistó mucho los Ruiz Mateos decían que se iban había mucha incertidumbre en el club y bueno y llegó Jorge que es como le veis en la tele o sea pasión por lo que hace y el primer día que el primer día que llegó habíamos perdido contra el Tenerife 2-1 en Tenerife y en el último minuto nos metió un jugador que se llamaba Quique Ratón y él entró al vestuario y le dijo al presidente por favor que se quería quedar con los jugadores y que quería hablar con ellos y bueno parecía o sea dejar al presidente cerrar la puerta y convertirse en la niña del exorcista o sea empezó a hablarnos de que como un tío que se llama Quique Ratón con nombre de animal nos mete un gol en el último minuto o sea vivía con una intensidad tal que nosotros todos nos quedamos alucinados digo ¿de dónde ha venido? yo lo conocía de Salamanca porque él vivía en Salamanca y lo conocía de verlo por allí un tío con muchos conocimientos y demás yo tengo un muy buen recuerdo de él o sea de verdad que tenía conocimientos brutales pero la pasión que le ponía y esa charla fue como ostras ¿de dónde ha salido? y luego en el campo era bueno era increíble lo que se ve y eso sí recuerdo he tenido otros que no igual broncas pero bueno otros que no sabían ni qué decirte así que bueno he tenido de todo y aunque lo que pasa en el campo quede en el campo ¿alguna bronca que tuvieses con algún rival así que por anecdótico tal o no? sí bueno sí son cosas que se pueden contar además que ya estas cosas con el tiempo pues eso quedan en anécdotas no es nada no sé me acuerdo con mira fíjate no me acuerdo creo que fue el mítico Carlos el delantero del Oviedo que luego fue a México eso es le tuvimos le tuvimos en el bigote de Abadienta ¿ah sí? sí yo era yo era mi primer año en el Mérida o sea 19 años y él ya era venía no de vuelta venía de tres vueltas vamos tenía viajado 7000 partidos en primera y creo que ese año fue su último año en el Oviedo no me hagáis caso pero creo y me acuerdo que saca el Oviedo cuando cuando en nuestra época se la pegaban a los centrales y el central la pegaba a 60 metros ahí a la guerra y él tampoco era un tío muy grande y muy fuerte y tal más bien era como menudo pero era un tío muy listo y aprovechaba sus virtudes y me acuerdo de que él iba corriendo para atrás y se paró un poquito antes de llegar donde a mí me miró y me clavó los tacos en el empeine y me dijo chaval bienvenido a la primera división ahí dijo vamos a ver de qué pasta está hecha este si me lo como con patatas o entro a la guerra y bueno pues tuvimos ahí la guerra pero bueno sin más al final del partido nos damos la mano y nada hay muchas peleas en vestuarios y en esto también ha habido y ya para acabar alguna anécdota con un árbitro alguno que te tuviese igual cogida la matrícula o con el que fuese más flexible que sabías tú que te podías permitir ciertas licencias no sé alguna anécdota así con algún árbitro en nuestra época nosotros no te creas que teníamos muchas licencias frente a los árbitros o sea en aquella época les mirabas un poquito raruno y te sacaban la amarilla vamos así que es verdad que nosotros cuando jugábamos contra equipos como Madrid Barça o Atlético Madrid sobre todo Madrid y Barça ostras la diferencia era brutal o sea Fernando Hierro para eso era el jefe vamos era increíble a mí yo digo este tío más que yo yo era pues Andoni Goikor Rafael Corta que eran dos jugadores del Atlético y luego fue al Madrid espectaculares Fernando Hierro y Baresi para mí eran los cuatro mis cuatro espejos luego tuve suerte de que bueno Andoni Goikor me entrenó varias veces con Rafa tengo una relación y bueno contra Fernando Hierro también pues pues lo he jugado contra él y tal pero casi les cogían a los árbitros y les daban vuelta bueno que yo si hubiera tenido ese poder para hacerlo también lo hubiera hecho ¿no? pero no en nuestra época no sé con Iturralde que me medio conocía y me decía Corey hostia que voy a tener que sacarte la tarjeta amarilla relaja un poco tal no me pongas entre la espada y la pared y yo bueno bueno antes no se hablaba igual como ahora tanto con los árbitros o con algunos sí que es verdad que yo ahora lo veo no sé lo veo mejor antes no te si no eras uno de los grandes no o sea no había no te perdonaban nada qué curioso pues entretenido esta parte de la pregunta la verdad imagino que eso ya lo sabríais ¿no? siendo del Racing lo sabemos sí 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 último juego Sergio una frase le falta el final y el final me lo pones tú no es un test de estos de historia ni de geografía ni cosas de esas es fácil ¿vale? lo que más echo de menos de mi etapa de futbolista es saltar al campo vale ¿al fútbol actual le sobra? a mí le sobra el bar le sobra este tipo de situaciones que que todo viene a ayudar que no digo que esté mal pero o sea se hace todo no sé las manos tienen que ser todas manos no puede ser dependiendo de si el árbitro ve intencionalidad o sea tipo de cosas que al final acaban un poquito se hacen un poco es un hartazgo un poco ya de situaciones que para unos es una cosa otros de otra se paran mucho metes un gol y estás ahí dos minutos espérate un poquito a ver si la vemos si ahora sí todos te abrazas y si no que te desabrazas bueno ¿al fútbol actual le falta? a mí me falta un pelín más de garra ¿de mi época de futbolista borraría? borraría de la mía de la época o de Sergio Corino bueno da igual la de Sergio Corino mi mal perder muy mal perder y en momentos fíjate nunca lo he dicho pero bueno lo voy a decir hoy creo que a veces por mi forma de entender esto por la presión que siempre no es que he recibido y demás muchas veces me faltaba ponerme en el cuando no jugaba ponerme en el otro lado de mi compañero cuando él no jugó cuando no jugaba yo estaba dentro del campo o sea yo lo llevaba fatal fatal o sea hay momentos que ahora pensando le digo joder que cabrón he sido ¿sabes? no pero bueno también entiendo que en aquellas épocas tampoco yo por ejemplo no teníamos psicólogo mis dos últimos años que tuvimos un psicólogo en el rayo yo digo este Dios pues esto si lo hubiera tenido con 19 años qué pila de cosas se hubiera aprendido pero bueno ahora he visto lo de decir que ahora me puedo perdonar a mí mismo sí hombre lo importante es darse cuenta en aquel momento igual no me daba cuenta porque los futbolistas sí que es verdad siguen siéndolo o somos muy egoístas quiero decir yo siempre estoy bien el de al lado es peor que yo o yo siempre tengo que jugar y él pensaba lo mismo que yo vamos que yo estaba en vestuarios en el intermedio un compañero rajando de nosotros o sea al final son cuatro centrales que solo juegan dos o sea y claro yo era joven y tenía 19, 20, 21 años y el otro igual tenía 30 y ya tenía familia y tenía dos hijos y y eso lo tomaba como una ferra familiar claro yo con el tiempo igual también me lo tomaba así pero bueno en aquella época pues pues bueno es que era así es que en un córner te pegaban un puñetazo y te saltaban dos dientes y te pisaban y te arañaban y te pellizcaban y te hacían lo que fuera y ahora pues bueno es otra manera de entender el fútbol igual pues bueno no estoy justificando pero igual el sistema no es que te hacía que fuera así porque todos no éramos así ¿no? pero pero bueno puede que en un momento dado pues ese mal perder y ese egoísmo personal pues muchas veces no hacía bien vale mi experiencia en el bigote de abadía ¿ha sido? fantástica corta yo hablo mucho hay veces que digo igual me estoy enrollando demasiado pero siempre que te llaman o tengo la suerte de hablar con gente como vosotros que tienen estas plataformas que están súper bien y que a todos nos hace ilusión que se acuerden de nosotros pues también nos llaman para contar un poquito nuestras vivencias así que hay veces que digo me estaré pasando mucho no, no, no para nada no nos estamos aburriendo nada de hecho estamos estamos súper entretenidos cada vez que te alargas un poquito más y la última de todas el futbolista al que reto venir al siguiente programa del bigote de abadía es Jorge Azcoitia Jorge Azcoitia Jorge Azcoitia Pablo yo no le pongo yo ahora mismo jugador del Alavés jugó la final y luego fue compañero mío ni rayo tío este juego este juego en el Eibar también creo creo que juega en el Eibar si no me equivoco si, si, si vale es que a mí es que me sonaba de la vez pero como tú no voy a jugar a la vez digo a ver si voy a meter la pata vale coincidió contigo en el rayo coincidió en el rayo con el dos años jugó la final de UEFA la jugó la jugó la jugó pues mira tiene ahí para contarnos también una experiencia también os hubiera dicho que es muy muy amigo mío y Manolo Echeverría que está en el está de entrenador de porteros en el Manchester City pero igual no es tan fácil ahora estando allí estando le preguntaríamos por la puerta le preguntaríamos por la puerta con un compañero si viene a la vez con Javi Moreno Javi Moreno claro hemos hablado con él si, si otro crack si si, si, si y la última la anterior con Luis Tembranos también que fue compañero tuyo en el rayo bueno al final coincidir bastantes coincidir bastantes pero bueno genial pues ya nos dices cómo contactar con él ya está Pablo ahí pendiente y demás y encantado de de tenerle tendrá mucho estrés también que contarnos y oye si mínimo 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 estar entretenida como esta nosotros encantados que ha sido un placer seguro este tuvo conmigo alguna historia contada de Vallecas o sea que también tendrá alguna que contar más que yo pues ahí ahí lo vamos a disfrutar mucho y nada un placer haberte tenido para lo que necesites aquí está el bigote de Amadía y mil gracias sobre todo por lo que dices tú que te has extendido mucho pero que ha sido súper agradable que nos lo hemos pasado bien vamos que a nosotros no se nos ha hecho largo cuando tú dices que te has extendido o sea que me alegro es un placer que hayas compartido todo esto con nosotros igual muchas gracias vale Sergio vale Agur a los cuatro pero vamos a meter aquí a Ángel que tenemos abandonado y nada mil gracias por todo Sergio aquí está escondido no lo veía está escondido así que nada mil gracias y hasta la siguiente entonces vale estamos de contacto vale gracias 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 Sergio hasta luego hasta luego un saludo a otro un saludo a otro un saludo a otro